La Universidad de Montemorelos presenta La oración es una forma de vivir Nunca desees el poder porque el poder corrompe Mejor recibe la autoridad que Dios te dé entre los hombres Y ser fiel con lo que Dios te da para hacer Y así nunca serás grande Siempre serás siervo en las manos de Dios Y cuidado cuando hay un siervo por ahí entregado a Dios Al oír, nace la fe Esta semana hemos hablado de probar que Dios es bueno Listos hoy, preparándonos para mañana Semana de oración con el pastor José Rojas Quiero ascender la cuesta del Calvario Subir por ella como tú subiste Con un valor silencioso y temerario Oh Señor, yo quiero ser como tú fuiste Oremos juntos Inclinemos el rostro para orar Padre celestial En esta noche haznos ver a Jesús de nuevo Como nunca lo hemos visto Un Jesús que nos invita Un Jesús que la razón por las 27 doctrinas fundamentales de nuestra fe Muéstranos a ese Jesús Lo pedimos en el nombre de Él Amén La guerra continúa Saquen sus espadas Lucas 19 Versículos Uno en adelante La ciudad de Jericó Quedaba junto al río de Jordán Ustedes recuerdan Generaciones antes cuando el pueblo de Israel llegó Por fin A la tierra prometida Después de 40 años de haber andado en el desierto Y a Moisés no le iba a tocar entrar a esa ciudad A esa tierra prometida Después de 40 años Y le tocó a Josué La persona indicada Para entrar Qué miedo le dio al pobre Al pobre hombre Josué Porque cuando Dios le dijo He aquí te he dado esta tierra Es tuya Él dijo Gracias Y aquí se fue el Señor Miraba Jericó No crean que cualquier ciudad Una ciudad No grande Cuando nosotros pensamos ciudad Pensamos de Monterrey No, no, no DF No, no, no Una ciudad no era muy grande Quizás el tamaño del plantel De la Universidad de Montemorelos Eran las paredes Que le rodeaban Para protegerlos del peligro Y eran los soldados Encima de esas paredes Con carretes Con flechas Con piedras Si lograbas Sobrevivir La lluvia de flechas Digo Lanzas Y otros armamentos Que te caían encima Por fin Acercándote a la pared Para tratar de poner Una escalera Para subir las paredes De Jericó No crean que tenían piedras Tenían piedras Te caían piedras encima O sea Jericó La ciudad Impenetrable La ciudad Imposible De conquistar Ahí le tocaba A Josué Dirigir Al pueblo Escogido De Dios Y esa noche Mientras él Pasaba el susto De cómo le voy a hacer Pero cómo vamos a entrar A esa ciudad No voy a lograr Esto que Dios Nos ha dado La bendición Y de repente Se le aparece Un guerrillero De este lado Y se asustó ¿Quién eres? ¿Amigo o enemigo? El guerrillero le dijo Alza tu espada Porque la tierra Donde estás Es tierra santa Cuando Dios Está presente Es tierra santa La misma tierra No es santa Es la presencia De Dios Que es santa ¿Verdad que sí? Este lugar En sí No es santo Es dedicado A Dios Porque Él es santo Y cuando Él mora Aquí con su pueblo Aquí hay santidad ¿Verdad que sí? Por eso Hay reverencia Y Josué Se quitó Las sandalias Y Jesús Le dio a entender Que él era El capitán Del ejército De Jehová Y le dijo No temáis Porque os he entregado Jericón Tus manos Vayan Porque ya La ciudad Les pertenece No tengas temor Sed fuerte Y de gran valor Porque la batalla No es tuyo No es tuya Es de Jehová ¿Cuántas veces Creemos nosotros Que las batallas De las vidas Son nuestras? Son de Jehová Si Cristo en mí ¿Quién contra mí? Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Qué bonito Declarar esos textos Bíblicos Pero qué difícil Es practicarlos Todo Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Aún Fisiología Y anatomía Lo puedo En Cristo Que me fortalece Cuando salieron Contra Jericón Ellos esperaban Entrar Con sus espadas Para pelear Contra ellos Pero Dios Les quitó Todo armamento Y los puso A marchar Alrededor De la ciudad Era lo más extraño Que se ha visto Oye Yo vine a pelear Nos traen aquí En desfile Primer día Una vuelta Segundo día Otra vuelta Tercer día Otra vuelta Oye Pues puras vueltas Quinto día Una vuelta Sexto día Una vuelta Pero se vino Pero se vino El sábado Dice que El séptimo día Fueron Siete Vueltas Para entonces Imagínense Los de Jericó Que desde el primer día Ya vienen Ya se viene la guerra Todos en su posición Preparen las piedras Las flechas Las lanzas Ahora sí Imagínense Que están haciendo Que es este desfile Era algo psicológico Para los de Jericó Imagínense Ya para el séptimo día Que es esto Háganos algo Tírenos una piedra Algo Para poderles tirar algo Ya no hallaban La puerta Los de Jericó Nomás mirándolos Marchar silenciosamente Con el arca de Jehová Los sacerdotes adelante Pero cuando le dieron La séptima vuelta A la ciudad Cayeron las paredes Con toys soldados De Jericó Y entraron Los hijos de Dios A poseer la tierra Que Dios les había prometido Si Dios te prometió Él lo va a cumplir Si Dios te prometió Él lo va a cumplir A esa ciudad Ahora Jesús está entrando A Jericó Para allá Para aquel lado del río Por las llanuras En un lugar muy fértil En las fincas Naranjales Chipi, chipi Entró Jesús a Jericó Hay algunos que quizás En sus casas Que no comprenden Porque en chipi, chipi En Montemorelos Es cuando está lloviznando Así le dicen aquí Localmente Por si acaso Verdad que hay que aclarar Quedó mal en otras partes Entró Jesús a Jericó Y se nos dice Que mucha gente Salió a verlo Para entonces Jesús tenía fama No crean que tenía fama Por ser gran predicador Tenía fama Porque donde quiera que él iba Sanaba a la gente Y algo que me fascina De esta historia Es que se encuentra En el libro de San Lucas Ustedes saben Que hay cuatro evangelios En el Nuevo Testamento Mateo, Marcos Lucas y Juan Varios Algunos de ellos Fueron testigos A las obras De Jesús Otros de ellos No fueron testigos Lucas No fue discípulo De Jesús En su tiempo Él fue médico Por eso En el libro de San Lucas Están registrados Más milagros Que cualquier otra cosa Porque este médico Le interesaba Cuando Jesús Sanaba a la gente Y algo más Que me fascina Cuando Lucas Graba las historias Que cuando Jesús Sana a la persona De la enfermedad También sana Sus almas Las personas Eran sanadas Totalmente Cuando Dios Te sana a ti Te sana totalmente Primera de Juan Capítulo 1 Versículo 9 Nos dice Y aquí Si le pides Perdón Por tus pecados Él es fiel Y justo No solamente Para perdonarte Esos pecados Sino para limpiarte De toda maldad O sea Cuando Dios Bendice No bendice Poquito Cuando Dios Bendice Te bendice Mucho Y Lucas Se la pasa Reflejando De cómo es que Jesús Sanaba el alma Así como sanaba El cuerpo Y en esta historia Jesús va entrando A Jerusalén Y el gentío Le rodeaba Para ver Qué milagros Quizás hasta traían A sus enfermos Y nos dice aquí En el versículo 2 Que había un hombre Llamado Saqueo Dice que quería Ver A Jesús Y él era El jefe De los publicanos Ahora Saben lo que era Un publicano ¿Verdad que sí? ¿Qué era un publicano? ¿Alguien que vivía En el público? A ver A ver Su examen De moral Un Publicano Coleccionaba Los impuestos Para los romanos Ahora Pónganse el lugar Del publicano Roma vino Y nos conquistó Todos somos pobres De por sí El templo Nos agarra todo Nos va mal Cada vez que queremos Ir a adorar Peor en la Pascua Nos roban todo En el templo Y ahora Los romanos Cobran impuestos Ni queremos Que estén aquí Y a la vez Cobran impuestos Contra nosotros Y no crean Que ponen A un romano A coleccionar Los impuestos Ponen a uno A los nuestros Un paisano nuestro Para coleccionar Nuestro dinero Para dárselo Al odiado romano ¿Me explico? Ese era el publicano Así que el publicano No era persona popular Punto número dos Del publicano No crean Que el publicano Se conformaba Con solo agarrar Los impuestos Que le tocaban A Roma Tú ibas a la mesa A ver Somos de De la colonia Darará Por este lado De la Darará Del pueblo A ver Sus nombres Ah Aquí están Su impuesto Usted tiene su casita Dice aquí Que tiene un burro Tiene dos árboles Así es Sí No he plantado El tercer árbol Andamos pensándolo Pero no lo hemos plantado Muy bien Entonces valorizamos Su casa Igual Usted nos debe Un borrego No, no Me equivoqué Nos debe Tres borregos Ahí dice uno No, no Me equivoqué Esto salió mal De la imprenta Son tres borregos Y el pobre Tenía que buscar La manera Para pagar El equivalente De tres borregos Cuando Roma Solo cobraba uno Y el publicano Se embolsaba dos Así que el publicano Se volvía rico Robándole a su propia Gente Aparte de coleccionar Los impuestos Para los odiados Romanos Ahora dice ahí Saqueo Versículo dos No solamente Quería ver de Jesús Era publicano Pero también dice Que era Jefe De los Publicanos Jefe De los Publicanos Ahora Saben lo que es Un publicano Moderno Me tengo que cuidar Muchísimo Al decirles Esto Ahora les decimos Mafiosos Es la persona Que por detrás Manda a esta Línea de ejército Esta línea Esta línea Y esa línea Y ese grupo Y todos reportan A ese individuo Y todos les dan Una parte De sus ganancias Y ese individuo Se hueve riquísimo Había un jovencito De 14 años En California Que cuando por fin Vino a confesarse Conmigo Me dijo Mire pastor No hay lo que hacer Porque cada semana Yo vendo Dos kilos De cocaína Gano 5 mil dólares Oro Cada semana No hay lo que hacer Con el dinero No No puedo enseñárselo A mi mami Porque ella Todavía cree Que estoy muy chiquito No sabe Que ando cortando Y preparando Paquetitos Y que tengo Un grupo De soldados Que salen a vender A las esquinas La cocaína Y ellos me traen El dinero en efectivo Y luego le dije yo ¿Y qué haces tú? Entonces yo se le doy A mi capitán Y él consigue Su porcioncita Y luego se lo llevan Al mero ¿Y quién es el mero? Ni nosotros sabemos Quién es el mero Usualmente Los que venden Cocaína Viven un promedio De dos años Tarde o temprano Otro grupo Quiere vender En la misma Colonia Y van matando A los que venden Y toman otros Sus lugares Se han fijado Que así son Los reglamentos De la calle Ese es un ministerio Que a mí me llega Al alma Porque allí Me crié yo En el este Los ángeles Entre las pandillas Y para mí No me los condenen Porque Cristo Murió por ellos También Cristo murió Por el publicano También Pero es fácil Odiar Y despreciar Al publicano Pero este era El jefe De los publicanos Y dice la Biblia Era muy ¿Qué? Rico Así que cuando miraban A saqueo Decían Ahí va No mires Ahí va No robó a todos A mi primo Hasta lo golpearon Para sacarle Los centavos Era el mafioso El más odiado De todo Jericó Y dice que era Chaparrito Bueno dice Era de baja estatura Pero acá le diríamos Chaparrito Entonces ¿Cuál sería su apodo Aquí en México? El chaparro Entonces Sí Ahí viene el chaparro Dice que quería Ver a Jesús Quería Ver A Jesús ¿Oyeron? El gran Jefe De los publicanos El que más Odiaba Todo el pueblo El más Horrendo Ratero El que no tenía Nada bueno El de la sangre Fría Él Quería Ver A Jesús Quería Ver A Jesús Pero había Mucha gente Y siendo Chaparrito No alcanzaba A ver Entonces Vio que Jesús venía Por ese Callejón Y a ver Cómo le hago Y miró Y de casualidad Había un psicómodo Un arbolito Pues fue corriendo Y se fue Trepando Sobre el árbol No sé Cómo le ha hecho Un chaparrito Subirse Ahora Cuando yo era niño Con facilidad Como mono Me subía A un árbol Pero ya de adulto Como que me cuesta más Ya voy más despacio Y como que las ramas Hacen ruiditos ¿Verdad? Ya no es igual Que cuando yo era Chiquillo ¿Y se acuerdan Haberse caído De un árbol? Ah Me caí Ah Mijo Ya no te subes Ok Ya te ibas a gusto Si te caes ahora Y en la ambulancia Y a ver cómo te mueven ¿Verdad que sí? Entre más viejo Más fuerte el costalazo Si te caes del árbol Entonces Este hombre El chaparro Se subió En el psicómalo Y pudo ver Que allá venía Jesús Se llenaba de emoción Aquel hombre indigno Aquel publicano Aquel ratero De sangre fría Jesús viene Quería verlo Quería verlo Y luego Se fueron acercando Ahí va Mírelo Ahí va Y luego paró Y dice que miró Hacia arriba a Jesús Y ahora toda la gente Mire Jesús Déjeme explicar ¿Qué mira? El chaparro Y la gente Y el pobre tenía falda Estaba la cosa media extraña Entonces Mucha gente Rodeando el árbol Y este ahí trepado Saqueo está No mires Mi hija Saqueo está Subido en el árbol Y para el horror De todos Para el horror De todos Jesús Mira hacia arriba Y dice Saqueo ¿Qué haces Allí hombre? Bájate pronto De ese árbol Porque hoy He de ir A tu casa Oye yo pensé Que este era El hombre de Dios Yo pensé Que era el maestro Yo supe Que hacía prodigios Y milagros Ahora va a ir A la casa del chaparro El más rico Porque nos quitó A todos Nuestro dinero Todos somos pobres Y sus publicanos Que coleccionan Para ellos Y para él Nos han dejado Todos Con poca comida Y este hombre Que según esto Es el hijo de Dios Que según esto Es el maestro El rabino Ahora va a ir A la casa De él ¿Les ha pasado eso Allá en la vecindad? Yo recuerdo La primera vez Que yo fui a la iglesia Regresé a la casa Mis amigos me dijeron Oye ¿Qué vas a aparentar Allí tu hombre? ¿Qué vas a hacer Iglesia con esa gente buena? Tú sabes bien Que eres un hipócrita Arréglate primero Entonces ve a la iglesia ¿Usted ha escuchado Algo así? ¿Va que es muy común eso? Ese es el equivalente Para que un médico Le digan Bueno Que digan pues A alguien Acerca de un hospital Oye Tú tienes cáncer ¿Qué vas a ir A aparentar Allá al hospital Esa gente vestida De blanco? Qué hipócrita Arréglate De tu cáncer Primero Entonces ve a ese Lugar estéril Para no andar allí Haciendo problemas Para ellos ¿Tiene razón eso? Si para eso Es el hospital Para la persona Enferma ¿Por qué será Que nosotros creemos Que la iglesia Es para santos? ¿De dónde nos nació La idea Que la iglesia Es para santos? Jesús dijo Yo no vine A buscar A los justos Yo vine A salvar A los pecadores Y si hay Un pecador Por ahí Ese pecador Mertenece En esta iglesia Nunca le van A impedir La entrada A un pecador De allá del mundo Entrar aquí A la presencia De Dios Donde Dios Puede bendecirle ¿Por qué será Que cuando nosotros Vemos a un pecador Se nos ocurre Que nosotros Somos mejor Que ellos Allá viene Si supiera Lo que ha hecho Esa muchacha No Qué problema Yo nunca haría eso Nos sentimos Más santos Que ellos Mis apreciados Hermanos Y hermanas El pecado Es el pecado No hay Pecado blanco Y pecado negro O pequeños pecados O grandes pecados Hay pecado Por razón Del tema Del pecado Imperdonable A veces Nos distraemos Porque dañar Al Espíritu Santo De ofender Al Espíritu Santo Ese si es El pecado Imperdonable Y hay gente Que vienen Con lágrimas Amargas A decirme Pastor Ya cometí El pecado Imperdonable Y le dije Porque está Removida Su conciencia Es evidencia Que usted No lo ha cometido Porque el Espíritu Santo Le trae al arrepentimiento Y usted está Buscando el perdón La persona Que ha cometido El pecado Imperdonable Ya ni cree Que está pecando Ya no quiere Perdón Ya no busca El perdón Sencillamente Incluye el pecado En su vida diaria Y ya ni se da cuenta Que es pecado Me explico Por eso es Imperdonable Porque nunca Se va a arrepentir Y pedir perdón Ni va a reconocer Que es pecado Por eso me preocupa Tanto el chisme Porque el chisme Es tan destructivo A las vidas Que nos rodean Y algunos Practicamos el chisme Como si fuera Parte de nuestra Vida cristiana Y el chisme Es quebrantar Los diez Mandamientos De Dios Y nos andamos Fijando De la prostituta Y del drogadicto Y del borracho Y que pensamos Que somos mejor Que ellos Todos Todos Hemos pecado Y todos Necesitamos Al salvador Jesús Fue A la casa De saqueo Y ahí se acabó El desfile Ya no vinieron No, no, no Ya Dice ahí Que murmuraban Contra Jesús Oye ¿Por qué se fue A la casa Del chaparro este? Tanto que Dios Pero yo soy Más digno Mi hija Está enferma Y en vez De sanar A mi muchacha Se fue allá Con aquel hombre Indigno Es que Jesús Vino a salvar A saqueo También Tú puedes pensar De alguien Jesús vino A salvar A esa persona También Me explico Y mientras Jesús Estaba En la casa De saqueo Le abrió El reino De Dios Le abrió El llamado Al arrepentimiento De cómo es que Dios perdona Los pecados Y que también Él tenía Acceso A la salvación Y me encanta Cómo es que Reaccionó Saqueo Si pueden sacar La espada Otra vez Al libro De san lucas Capítulo 19 Por please Fíjense Lo que dice Ya vieron El versículo 7 Cuando murmuraban Todos contra Jesús Por haber ido Allá Con ese hombre Pecador Pero fíjense Cuando Jesús Ya le abrió El reino De su padre Y le invitó A ser salvo Versículo 8 Dice lo siguiente Entonces Saqueo Puesto en pie Le dijo Al señor He aquí Señor La mitad De mis bienes Doy a quienes Dígame Si no fue Un buen día Angelico La mitad De mis centavos Le doy A los pobres Y Y Fíjense Que más Hizo Y si en algo He defraudado Alguno Lo vuelvo Con Cuatro tantos Cuatro veces Más Ok Ahora vamos A hacer el resumen Andamos Enojados De que Jesús Fue A la casa Del chaparro Ahora Sale saqueo A decir He pecado Ante Jehová Me arrepiento Y para demostrar Mi arrepentimiento Y que recibo El perdón De Dios A cada uno Le voy a regresar Los extra dos borregos Que les he estado Agarrando cada año Y Les voy a regresar Cuatro veces Más De esos dos borregos Más Cuántos más Matemática aquí Ocho borregos más Son diez borregos Que le voy a dar A cada uno Que le he robado Y así fueron Haciendo la cifra Ustedes saben Que diez borregos Ya era riqueza En esa época O sea En ese día Saqueo Se tornó Del mafioso De Jericó Al más pobre Porque dio Todos sus bienes A la gente Se los dio Por una razón Porque Jesús Vino a su casa Cuando Jesús Viene a tu casa Tú no puedes Quedar igual ¿Me escuchaste? Cuando Jesús Viene a tu casa Tú no puedes Quedar igual Porque Jesús No solamente Nos perdona Del pecado Nos da la fuerza De voluntad Para ganar victoria Sobre el pecado Y este ratero Se dio cuenta De la enormidad De su vida Casual de pecado Y ahora Iba a devolverlo Todo Más cuatro veces Más Ahora Toda esa gente Que murmuraba Tenía dinero Hubo para todo Yo me imagino Yo me imagino Que la celebración En Jericó Fue inmensa ¿Por qué? Porque Jesús Había venido Fíjense En las historias Bíblicas Cada vez Que la presencia De Dios Entraba a un lugar Había bendición Y en este caso Jesús mismo Cada vez Que Él entraba Había bendición Y es cierto Que algunos Siempre reaccionaban Violentamente Querían hacerle daño A Jesús Y por fin Lograron matarlo Lo asesinaron En público La muerte de Jesús Fue un asesinato Político Saqueo Fue un nuevo hombre Porque Jesús Vino a Él Me acuerdo Me acuerdo que Llegó el evangelio A mi casa Nos invitaron A la campaña Evangelística Fuimos a la ciudad De Van Ays Cerca de Los Ángeles Pues ahí en el valle De Los Ángeles Después Y esto Era una campaña Morena Afroamericana Así que el predicador Se sudaba Ponía diez paños En el púlpito Al comenzar Y subía Con dos bastones Porque había tenido polio Pero ya que se colocaba A ese pastor Byron Spears Allí Comenzaba a predicar De memoria Y nomás levantaba La Biblia Y dictaba Largos pasajes De la Biblia Sin tener que abrirla Tanto me impresionó Eso Le dije Señor Algún día Ayúdame A predicar De memoria También Porque ese hombre Hablaba con un poder Que me transformaba Yo lo miraba Mami Tú sabías eso Yo también Lo sabía Y luego andábamos Con la voz De la esperanza Los domingos De mañana ¿Escuchan ustedes El programa mundial? La voz De la esperanza Vox 55 Los Ángeles California 90053 Desde aquel entonces Aprendí a remedar Al pastor Díaz Quien anunciaba La voz De la esperanza Hasta que me eligieron Anunciador Un día Pero no importa En la noche Se vino Que Ya ven que hay El sorteo En varias En las campañas Y dicen A ver La banca Número 15 El asiento Número 4 Y le tocó A mi mamá Ganarse la Biblia Esa noche Mijo Tú sube Me da vergüenza Mira Mucha gente Tú Yo Pero yo Ve mi hijo Ok Y ahí voy Ya ven que los chiquillos Ahí vengo corriendo Y me entregó Tú dile a tu mami Que Dios la bendiga Y me entregaron Una Biblia Blanca Cubierta de hule Y recuerdo Que la abrazaba Y ahí voy Por los pasillos Y me senté En la banca Y no la quise abrir Y mis otros hermanitos A ver A ver Préstasela A mi hijo Ok Y ya la vieron Y así Y Y Y mi mamá Vesen otra vez A José La va a cuidar Ya dámela Y me entregaron La Biblia La primer Biblia De entrar Al Hogar Rojas Yo la abrazaba La abrazaba Sin saber Que contenía Y esa noche En la oscuridad Por la autopista Pasando por La Roscoe Boulevard Llegando al Golden State Freeway Recuerdo Recuerdo esa noche Que le dije A Dios Enseñame A leer Este libro Y lo besé Ahí comenzó El peregrinaje De mi vida Un peregrinaje A veces Peligroso Y doloroso Lleno de problemas Y de aflicciones Pero también Un peregrinaje Lleno de victorias Y de gozos Y de triunfos A ti te pasa Lo mismo Y entonces A las cuantas semanas Se hizo el llamado ¿Quiénes quieren Ser bautizados? Y mi mamá dijo ¿Qué les parece Mis hijos? Su mami va a subir ¿Quién quiere subir Con mami? Yo Yo quiero subir Y ahí voy Con mi mami Agarrada Ahí de la blusa Y mi hermano Luis Espérenme Ahí vengo yo también Él ya iba Ya más grandecito Una vocecita más honda Yo siempre fui Muy chiquitito Tenía 15 años Está andaba así Algunos me dicen Todavía Todavía está chiquitito Pero no soy saqueo Entonces Pasamos al frente Para aceptar el bautismo Mi otro hermano Gerardo Se quedó en la banca Y mi papá Y mis dos hermanitos Chiquitititos Que pues Ni sabían Lo que estaba pasando Y Gerardo dijo No, no, no Yo no quiero pasar Y mi papá dijo No, 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 no Ni dejan tomar ¿Qué voy a hacer ahí? No, no ¿Va a haber cerveza En el cielo? No sé si van a haber Refrigeradores No, no Entonces no quiero ir Ya ven cómo es la gente Así fue mi papi Nos bautizamos El 24 de marzo Dos días antes De mi cumpleaños Y me acuerdo que Sentí una nueva emoción Una nueva dirección En mi vida Luis se bautizó Mi mami se bautizó Pero Gerardo dijo No, no, no No, yo ya ando Con mi pandilla Déjenme en paz No, no Eso es religioso Déjenme No, no, no No, pero hay ustedes Yo lo respeto Está bonito Pero no Yo no Y mi papá Nos pegaba Por ir a la iglesia Íbamos a la escuadra sabática Y nos esperaba Con el cinto Y le daba a mi mamá Y nos metíamos Para proteger a mi mamá Y nos tocaba a todos Los latigazos De mi papi Y ya se iba otra vez Deprimido a tomar Y a la siguiente semana Le llamamos a la hermana Sí, espérenos Allá a la vuelta De la esquina Sí, que no le vea el carro Porque no quiere que vayamos Ándale Ahorita vamos Ok, ok Ok, bye, bye Bye, ok Esperábamos Y ya mi papá crudo Amanecía el sábado No haya de iglesia Ya se quedaba dormido Ya íbamos corriendo Damos la vuelta La hermana nos llevaba A la iglesia Al regresar de la iglesia Ya despierto Esperando con el cinto Nos pegaba otra vez Demolestando a mi familia Y mi papá fue a la iglesia Y todavía está yendo Al año Mi padre se bautizó Y llegó el día Que hasta daba 60 estudios bíblicos Por semana Aquel que nos agarraba Chicotazos Por ir a la casa De Dios Comenzó a llevar A otros A chicotazos Pero su chicote Era la palabra De Jehová Me explico Me explico hermanos Pero el que no quiso Gerardo No No Ustedes No Se metió Más profundamente A las pandillas Y una noche Lo invité A la iglesia Y había un hermano Que dijo No, no, no Con esa ropa De pandillero No entran a la casa Y una falta de reverencia Aquí con corbata Y le rehusaron El templo A mi hermano Había una iglesia A las dos millas De donde vivía Como a los cuatro kilómetros Que lo iban a visitar Si no era fácil Darle un estudio bíblico A un pandillero Y Porque ya se salió De la casa Y andaba en la calle Y entraba Y salía de la cárcel Y De un problema A otro Y luego aprendió A pelear Y luego se metió En las drogas Y mi hermano Fue de mal en mal Y de peor en peor Se metió al ejército Estadounidense Y sirvió por cuatro años Y esperábamos Que ya con eso Iba Y se casó Y tuvieron dos hijos Y era el mejor trabajador En la empresa Donde trabajaba Pero todavía Reservaba ese tiempo Genuino Para andar en la calle Con los amigos Y una noche Me mataron A mi hermana En los ángeles Y yo Me pregunto Cuántos saqueos Preferimos muertos Que vivos en la iglesia Cuando él falleció Nadie nos dijo Pasaron cuatro meses Yo andaba bien enojado Porque Porque no había Llamado a aquel No había mandado Tarjetas De navidad Ni nada Y pues Fui a la casa A reclamar Y encontré A la esposa Y se puso Encerrado otra vez No mi hijo Y por fin Mi tía Puedo Con una voz Muy temblorosa Decir Ya no está Con nosotros Está muerto Si mi hijo Y tengo un don Que Dios me ha dado Solo uno Que puedo realmente Contar como don Que cuando me cae La más horrible noticia La puedo recibir Con calma Y por dos horas Con mucha calma Le hice preguntas A mi tía Y a mi cuñada Pues ¿Dónde está su cuerpo? Lo quiero ver No, ya está sepultado Mi hijo ¿Habemos dos ministros En esta familia? ¿Me va a decir tía Que no nos tocó Sepultar a nuestro propio hermano? ¿Y cómo no le van a decir A mi mamá A la madre De este muchacho Mi mami No sabe Que su hijo Está muerto? ¿Cómo está Que se guardó Este secreto? Bueno, pues Yo le decía Que ellos te llamaran Y bueno Ella dijo Que no te llamaron Bueno, ya pasaba el tiempo Y yo no quería ser La que viniera Ya tarde Y también el primo Ya nadie quiso ser La persona Que llegara tarde Para decirnos Que aquel ya estaba Hasta sepultado Cuando mataron A Gerardo Rogó por su vida Rogaba por su vida Y de todos modos Lo mataron A sangre fría Lo dejaron tirado Detrás De un edificio Por allá Cerca de Lincoln Park Atrás del hospital Atrás del hospital General Del este de Los Ángeles Y ahí pasó Tiempo Y se descompuso Su cuerpo Los policías Me dieron el reporte Que cuando llegaron Era una escena Que no se puede describir En un lugar Como este Se lo llevaron Ni hubo investigación Aunque hubieron Muchos testigos Y fue sepultado Sin servicio Fúnebre Ni caja Usaron Eran tablas Clavadas Hasta iban Tomando Los que arreaban La ven Que lo llevaron Al panteón Y ahí Mientras escarbaban El otro Preparaba la caja Y nomás la metieron Y le echaron Tierra No hubo Ni tan solo Una oración Para despedirlo Teniendo a dos hermanos Ministros Del evangelio Me puede mucho Que Gerardo No se bautizó Porque ya quedó Muerto mi carnal Y como lo extraño Era mi héroe Unos brazotes Así Guapo Fuerte Capaz Talentoso Si vieran Como lo extraño Es que a saqueo Todo el mundo Lo odia Y si saqueo Muere A nadie Le importa Pero tenganlo Por seguro Que Jesús Vino a buscar A saqueo Y hay saqueos Aquí en esta noche Hay saqueos Mirando en sus casas Hay saqueos En el internet Dios Te está llamando Vente Súbete Al psicómoro Y échate El vistazo Aunque quedes Mal con todos Y un poco Vergonzosamente Con tu falda Si tú Te pones A reflejar Sobre esta historia Fíjate Porque Jesús Fue a la casa De saqueo Porque saqueo Quería ver A Jesús Así dice El pasaje Saqueo Quería ver A Jesús Y Jesús Le dijo Yo voy A tu casa Tú quieres Ver a Jesús Él va A tu casa Él va A tu dormitorio Tú deseas Ver a Jesús No es tarde No es tarde Para tu hogar No es tarde Para tu programa De estudio No es tarde Para tu matrimonio Tú puedes ver A Jesús En tu casa Si por algo Jesús no mora En tu casa Y ya no hay amor Tú puedes traerte A Jesús Me estás escuchando Si tú buscas A Jesús Él vendrá A tu casa El que busca Hallará El que toca O será abierto Tú quieres Sí Saqueo Es mi inspiración Porque yo nunca Me he sentido Santo Yo sé Que soy pecador Mi mami Siempre me recuerda Mi hijo Ven para acá Que pastor rojas Ni que nada Tú siempre serás Mi mocoso ¿Verdad que es una mamá mexicana? Siempre mi mocoso Tu papá Y yo siempre Estamos orando Por ti Que Dios Te mantenga humilde Y que seas Un siervo Sirve al pueblo No te pongas A mandar El capitán Que es más respetado Es el que sirve No el que es soberbio Y malo Y dictador Yo siempre Cada vez que le llamo A mi mami Una vez por ser ¿Cómo están? Sí No Aquí andamos ¿Dónde mi hijo? No En Chicago No En Miami No Acá para Ontario No Andamos para acá Para Vancouver No Por acá Por Bermuda Ay mi hijo ¿Por qué no estás en la casa? ¿Por qué no me dices? No Por acá con los niños Y mi esposa Le dije Voy a Montemorelos Amar Ay mi hijo Tráeme tierrita De allá de Montemorelos ¿Ya ve? La buena fama En mi casa De Montemorelos Pero ella siempre Me recuerda Recuerda mi muchachito Que tú eres un humano Eres ministro Eres ordenado Pero eres un humano Eres capaz de falta Yo te conozco Yo te di a luz A mí también Me gustaría Que te cortes Más ese bigote Y mi mami Mi papi Siempre Mi hijo Humilde Humilde Mi hijo Siervo Siervo Mi hijo Que lindo Honrar a vuestros padres ¿Verdad hermanos? Aquellos ancianos Si Dios te ha dado licencia De todavía tener A tus padres O uno de ellos O aquella anciana Que es como tu mamá Hazle caso No importa No importa que tan viejo Te pongas Honra Aquellas personas Porque ellos han vivido Y los consejos Que te darán Son de vida Y así yo me inspiro Con saqueo Porque yo sé Que soy un indigno Humano Y que yo quiero Ver a Jesús Y yo quiero Que Él venga a mi casa Y que viva Allí con nosotros Y por eso Es con esta pasión Con esta certeza Que te hablo a ti Fíjate Todo lo que Jesús Pide de nosotros Es porque Él lo hizo primero Si Jesús pide Que le des 10% De tus entradas Es porque Él te dio a ti 100% Él dio su vida Si Él pide Que guardes el sábado Es porque Él lo guarda Es su sábado Y puedes regocijar con Él Si Él pide Que no mates Es porque Él da vida Dando a entender Imagínate Todo lo que Dios Pide de ti Es porque Él lo hizo Primero Y si Dios Quiere que Nosotros podamos Morar con Él Es porque Él primero Quiso morar Con nosotros Si es que Él nos pide Ser salvos Es que Él ya te compró Él ya pagó El precio Para salvarte Con ganas Busca Jesús Esta noche Yo quiero verlo Atrás de este velo De mis pecados Y aunque me estoy Hundiendo Haz como Pedro Señor Sálvame Y Él te va A agarrar Te va a restaurar De tu fe Y van a regresar Caminando Hacia el barco Juntos Y Él Calmará Esa tormenta En tu vida Se dan cuenta Que las tormentas Parecen tan grandes Que no hay esperanza De victoria Cada vez que caemos Bajo la tormenta Estamos seguros Que esta es la última No crean eso Dios te va a bendecir Dios te llama Que vengas A Él Esta noche Te voy a dar oportunidad No porque yo te quiero Llamar Dios te quiere Llamar Yo sé que no No puedo llamarte A hacer nada Solo soy siervo Pero algo Sí puedo hacer Es cumplir Con mi llamado Ministerial En comunicarte A ti Que Dios Te llama Jesús Te llama A ti Y Él Tiene planes De salvarte Esta noche Mientras tú Oyes este himno Quiero Que permitas Que Jesús Te llame Y si tú Quieres ver A Jesús En esta noche Recuerden Que más después En esta misma semana Va a haber llamado Para darte oportunidad De entregarte A Jesús En bautismo Esta noche Hay que tomar El primer paso Estás dispuesto A buscar A Jesús Porque si tú Lo quieres ver Esta misma noche Él irá A tu casa Oh Dios Yo vengo a ti Te entrego Mi vida Porque tú Me has amado Y me das La salvación Aleluya 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 Oh Dios yo vengo aquí Entregó mi vida Porque tú me has amado Y me das la salvación Aleluya 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 ¡Hallelujah, hallelujah! ¡Hallelujah, hallelujah! Vente con confianza, vente ante Jesús como Dios te dé la licencia. Si no puedes venir porque es físicamente difícil, lo comprendemos. Te puedes parar ahí donde estás. ¿Tú quieres ver a Jesús? Jesús quiere ir a tu casa, a tu cuarto, a donde tú moras, porque no es suficiente solamente creer en 27 puntos fundamentales. No, hermanos, es importante creer en Jesús, que se comprende en 27 formas fundamentales. Jesús irá contigo a tu casa. Este es un paso muy grande porque algunos ya lo hicieron hace tiempo, pero ya era tiempo de regresar porque te desviaste por un tiempo. Otros de ustedes hacen su decisión de ver a Jesús esta noche porque desean ser bautizados. Otros de ustedes desean ver a Jesús porque ya caminan con Él, pero quieren ver su camino aumentar y su ministerio aumentar. No temáis, porque sé que hay mucha aflicción aquí, en los hogares que nos miran, hay desafíos, pero si Jesús ahí en el hogar contigo, todo lo puedes en Cristo quien te va a fortalecer. Mis apreciados hermanos y hermanas, tienen razón esto esta noche, necesitamos a Jesús, sin Jesús nada podremos hacer. Inclinemos el rostro y oremos juntos. Padre celestial, deseamos ver a Jesús como saqueo. Señor, Señor, es tan fácil fijarnos en los pecados de otros y sentir que nosotros no somos tan malos así. Perdónanos por ese pecado de creernos mejor que otra gente. Ahora comprendemos más a saqueo, Señor, porque Él nos representa a todos nosotros. Cortos de estatura en nuestra personalidad y en nuestra fe. Despreciados por todo lo que hacemos sin darnos cuenta. Oh, Señor, debajo autoestima porque sabemos bien que hemos hecho el mal, tratando de ganar riqueza para sentirnos felices. Pero por fin esta noche nos encontramos trepados sobre un psicómoro, mirándote a ti que te vas acercando. Señor, en esta noche mira hacia nosotros en este árbol de nuestra vida y gracias que nos invitas a bajar. Señor, vente con nosotros esta noche. Vente a la casa. Ya no vengas a visitar. Vente a quedar con nosotros. Perdónanos increíbles pecados. Trae la medicina del sanamiento de tu amor a nuestros hogares. Habemos muchos problemas con nuestros hijos. Habemos muchos problemas en la vida, problemas secretos. Habemos muchos problemas en nuestros matrimonios. Señor, no hallamos la puerta a algunos de nosotros, pero en este momento tomamos consuelo de que tú vienes a nuestra casa. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias por amarnos más a nosotros. En el dulce nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Y el pueblo de Dios dijo, Amén. Dios bendiga a cada uno. Nos vemos en la mañana. Amén. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video